Estás escuchando la mega mezcla original de DJ Johnny Rhythm. Ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos. Las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentran con las manos vacías. La vida es un castillo de ilusiones, que te desilusiona al derrumbarse. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo, y aún muero con las ansias de adorarte. ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías, y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás corazón. Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no te pertenece, y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino, mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera. Vuelve mi reina, vuelve mi reina, y a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas, si tú estuvieras. DJ Johnny Rhythm, in the mix. Viní a decirte adiós, me voy a otra tierra, No sé cuál es mi rumbo, mi amor, espérame, así te extrañaré. Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido, por lejos que yo esté, y no tengo valor, para irme ahora, no sé qué voy a hacer, se me pasan las horas, aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Esta es la mezcla original de DJ Johnny Rhythm. Aunque me digas que no, aunque me digas no vuelvas, aunque no quiera entenderlo, por mí siempre tú estarás. Dime si tienes un valor, y si resiste tu mente, dime si no sientes miedo, de lo que pueda pasar. Olvida que siempre vivo enamorado, que a pesar de todo, estoy a tu lado. Sabes que no puede ser, no podemos terminar, porque nos amamos en silencio, pues debemos continuar. En mi corazón, tú vives clavada, y siento tu amor, quemándome el alma. Hay de mí, hay de ti, si las cosas terminan aquí, ¿qué será, qué será, qué será de mi vida sin ti? Tú sin mí, no podrás, ni dormir una noche feliz. Olvidemos el orgullo, que el amor se destruye, no maltrates lo tuyo. Hay de mí, hay de mí, hay de ti, para ser el amor, hay de ti, ¿qué será, qué será, qué será, cuando te alumno el día sin mí? Tú sin mí, no podrás, ni pasar una noche feliz. Esta es la mezcla original de DJ Johnny Rhythm. Estoy sufriendo una pena, que está acabando conmigo, que mi mujer se me fue, y no sé dónde habrá ido, que mi mujer se me fue, y no sé dónde habrá ido. Quizás mal yo la traje, y hoy estoy arrepentido. Quizás mal yo la traje, y hoy estoy arrepentido. Hace tiempo que estoy, sufriendo esta pena. Hace tiempo que estoy, llorando por ella. Y si la ves, dígamele así, que nunca en la vida le pienso olvidar, que si ella regresa, yo la vuelvo a amar. Y sigo sufriendo por ese querer, que un día fue mi culpa y un día se me fue. Dulce poder. Tu amor de noche me llegó, y mi claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver, enloquecer, la noche calma mi ansiedad. Porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mí besar, la noche me hace volver, enloquecer. Estás escuchando la mega mezcla original, de DJ Johnny Rhythm. de DJ Johnny Rhythm. de DJ Johnny Rhythm. Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse De la puerta abrir Y así vestido color carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Amiga veneno